Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a esta primera transmisión de la AMPRO. Estamos gratamente sorprendidos por la cantidad de participantes. Gracias por acompañarnos. Deseando que todo se encuentre bien en el entorno familiar y pronto se pueda recuperar la normalidad. Es decir, la nueva normalidad en la que ahora debemos cuidar que el regreso a las actividades se lleve a cabo con absoluta conciencia de que somos cada uno responsables de mantener a raya la pandemia. Si bien es cierto que es urgente recuperar la economía, igual de urgente es tomar las medidas extremas para no tener las consecuencias desastrosas que algunos pronostican. Yo, honestamente, apelo a la inteligencia, a que el ser humano tiene una extraordinaria capacidad de adaptación y aunque sabemos, no sabemos cómo vamos a resolver esto, en realidad nadie lo sabe, lo que sí sabemos por naturaleza es que permanecer unidos nos fortalece y nos garantiza permanencia como humanidad, como sociedad, como industria, como gremio. Y mientras navegamos en este mar de especialistas de opinión, analistas que nos inundan con conclusiones, que no nos dan certidumbre, y justamente lo que necesitamos hoy es certidumbre. Consideramos que una opción puede ser escuchar a los líderes de la industria. Es por ello que nos pareció esencial empezar este programa de transmisiones remotas con un empresario reconocido y respetado por la seriedad y el compromiso con el que ejecuta cada proyecto, pero especialmente por el respeto que le tiene a su gremio y a su competencia. Es Oscar González Lomelí, director general de promoción, a quien ustedes conocen y a quien agradezco sinceramente, nos conceda el tiempo para dar el banderazo de inicio en esta primera serie de webinars. Oscar, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Marina, buenos días. Muy bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidos todos. Muchísimas gracias por esta invitación en especial a AMPRO, a su consejo conformado por Marina, Patti, Leo y Alberto López. De verdad que creo que este es un momento muy importante para la industria, para la asociación de los artículos promocionales, los que conformamos esta pequeña asociación y que a los ojos de mucha gente parecería que está en extinción, pero lejos a ello, lejos de esto, creo que el tema es al contrario. Es un esfuerzo por renovar esta asociación y bueno, mi agradecimiento de verdad muy sincero también para mis colegas, Eduardo Ríguen y Álvaro de G4, Eduardo Segaif de Promoline, Nico, Nicolás del Piano de Catálogo de Objetos de Stock Sur y Saúl y Jacobo Laneado de Ford Promotion. De verdad que mis respetos para ellos por la confianza que tuvieron de haber dejado, ahora sí que dormir al enemigo en sus vitrinas virtuales durante ocho o nueve días, pero bueno, pues creo que esto demuestra que en la asociación hay un esfuerzo por tender a estar juntos. Es muy importante para nosotros como gremio, en una situación que vino a movernos totalmente porque nadie de nosotros nos la esperábamos, lograr esta unidad dentro de los importadores y ojalá, ojalá de verdad que logremos que ahorita que aparecen cinco logotipos de gente que importamos y que acercamos productos para la industria, pues puedan llegar a ser 10, 12, 15 o la mayoría de los importadores y fabricantes que estamos dentro de esta industria. Bien, también, sobre todo, pues un agradecimiento muy en especial a mi equipo de promoción. Tengo un grupo de gente muy profesional, muy entregado y que siempre me está respaldando. Sobre todo, y en primer lugar, mi agradecimiento para todos y cada uno de ustedes, distribuidores y amigos que están dentro de la República Mexicana. Sé que hay gente conectada en diferentes puntos de la República. Sé que este esfuerzo, pues, tuvo eco. Tuvimos un registro bastante interesante de gente. Superó las expectativas que tenía la asociación. Y bueno, pues, sin más preámbulo, me gustaría comenzar con esta pequeña charla. No soy un conferencista. Soy una persona que ha vendido artículos promocionales casi toda su vida. Soy un comerciante que ahora elegantemente nos llamamos empresarios. Pero bueno, pues, espero poder ejemplificar un poquito lo que nosotros hemos hecho desde nuestra trinchera. Este tema de la pandemia, este tema del plan de vuelo que tuvimos que modificar por la turbulencia en la que nos encontramos, y te pediría, por favor, mi estimado Alfredo, que me pongas la primer lámina, en donde hablamos de una gestión de un plan de negocio en este plan de vuelo. Vamos a hacer la analogía que nos encontramos cada quien piloteando nuestro avión. Yo sé que cada uno de ustedes, a mayor o menor escala, es el piloto de cada una de sus empresas. Algunos volamos aviones de cierto tonelaje, de ciertos motores, de cierta capacidad. Otros vuelan bimotores, otros vuelan Little Jets, otros vuelan avionetas Cessnas, pero todos estábamos en este vuelo y a todos nos tocó esta turbulencia tan complicada. Bien, pues, ¿qué es lo que sucedió? Hacia el día 13, 14 de marzo, yo me encontraba en una gira porque me encanta jugar fútbol. Los que me conocen, pues, sabrán que es una de mis grandes aficiones. Tengo mi equipo de fútbol de veteranos e hicimos una gira a San Diego y a Tijuana el día 12 y 13 de marzo. Era un puente. Pues, llegamos a Tijuana y lo primero con lo que nos encontramos a la hora de cruzar hacia el otro lado fue que nos dijeron algunas gentes, fíjense que Disney está cerrado y compañeros del avión que venían ahí con nosotros dijeron, uy, nosotros íbamos a Disney y resulta que van a cerrar mañana. ¿Cómo? Pues, ¿qué está pasando? Y empezamos a escuchar que ese día en la tarde Trump iba a dar un mensaje de apoyo hacia las empresas y hacia los diferentes estados de Estados Unidos. Y empezamos como a ponernos nerviosos. Llegamos al hotel, el hotel en solitario, las calles solitarias en la ciudad de San Diego. Luego nos hablaron nuestros rivales de equipo de fútbol que el partido de ese día se iba a suspender y, bueno, pues, algo ya nos empezó a latir. Escuchamos también los rumores. Hay posibilidades de que se cierre la frontera y, bueno, pues, ya saben que vuelan a mil por hora la información y estábamos incluso con el run-run de que los vuelos iban a dejar de funcionar. Entonces, pues, más tardos que perezosos, tomamos el avión de regreso y nos venimos a la ciudad de Guadalajara. Al llegar aquí a Guadalajara, en ese fin de semana, escuchamos al presidente de México decir que hacia el día 22 de marzo estarían cerrando las actividades escolares. Y, bien, pues, como a las dos, tres horas, nuestro gobernador del estado de Jalisco, quien es una persona que ha estado un poco más incisiva en ese tema y ha instalado desde el inicio, pues, fue como muy enérgico. Él dijo, no, las acciones y las actividades escolares se suspenderán el día 16 de marzo. Ah, caray, parecía que, pues, que esto estaba, como que venía más fuerte de lo pensado. El lunes de esa semana no se trabajó, creo que era lunes 15 y el martes 16 se tuvo una reunión con mi equipo de trabajo. Y, bien, bueno, pues, por favor, Alfredo, si me ayudas con la siguiente lámina, por favor. Entre tanta información que se empezó a recibir, entre tantas situaciones que llegaban, información, desinformación, rumores, bien, empezamos a crear o empecé a generar algunas notas, algunos textos, algo que me pudiera ayudar a tener un poco más de luz y saber por dónde tenía que venir este asunto. Y, bueno, pues, esta fórmula que se recibió para mí fue fundamental. ¿Qué teníamos que hacer? Bueno, pues, primero que nada, toda esta situación hablaba de un tema de supervivencia, de sobrevivencia. Primero que nada, a nivel personal, a nivel salud, a nivel físico. Y, bueno, pues, era por lo pronto enciérrate en tu casa y lávate las manos todo el rato y desinfectante y tapetes y cámbiate de zapatos y la ropa. Y, bueno, lo que todos nosotros ya vivimos y estábamos familiarizados. En el ámbito empresarial empezamos a ver que el tema también era supervivencia. Y me llegó esta fórmula que me encantó en donde te dice, la supervivencia es igual a la rapidez con la que tú entiendas la situación. Y, bueno, era una situación que no era, pues, córrele a Monterrey o córrele a México o córrele a San Diego, no, a donde le corrieras. Estábamos en la misma situación. Por la magnitud de los cortes, pivotes o los salvavidas que puedas haber ejecutado en respecto a esta situación y sobre todo con la rapidez con la que hayas entendido y hecho dichos cambios. Bien, pues, revisando esta fórmula, dándole vueltas una y otra vez y viendo qué teníamos que hacer, pues, fue un fin de semana muy largo ese y pasamos a reunirnos el día martes a las 7 de la mañana con mi equipo de dirección. Previo a ese lunes en la tarde, tuve una llamada, incluso creo que todavía no le entendíamos al Zoom, y fue nada más una llamada con mis socios, con mi consejo, para comentar qué podíamos hacer. Entramos en un plan de, en este vuelo, de Mayday, Mayday Houston, tenemos problemas, y si me haces favor, Alfredo, de pasar a la siguiente lámina, bueno, pues, esta es donde se concentra la actividad preponderante de todo este plan de vuelo. Tuvimos la reunión con los socios, les dije, oigan, tenemos que hacer algo inmediato, algo, pues, muy fuerte. Yo, como piloto de la nave, siento que estamos sobrecargados, traemos cierta nivel de combustible, pero, pero hay que tomar acciones. Nos reunimos, en este centro de mando, o comité de contingencia, primero, como lo menciono, con los socios, con los consejeros, dimos ciertos parámetros que había que hacer, y después nos reunimos, el martes muy temprano, con nuestro equipo. Se tomaron decisiones difíciles, todas y cada una han sido difíciles, unas muy acertadas, otras desacertadas, pero todas con la intención de tener la supervivencia y la sobrevivencia de la empresa. Ese día, las decisiones que se tomaron fue, surtamos lo que tenemos pendiente de surtir, de los días anteriores, de viernes y de sábado, y dejemos de surtir a partir de hoy los pedidos. Eso nos ganó muchísimas críticas de nuestros distribuidores, hubo mucho enfado de parte de ellos, decían, pero oye, ¿por qué? ¿Por qué estás tomando estas medidas? Y bueno, lo primero era que teníamos que establecer una estrategia para seguir durante la contingencia. El primer tema que se nos vino a la cabeza fue si seguimos vendiendo y gran parte de nuestras ventas son a crédito, lo que vamos a generar es estar haciendo más grande el agujero del crédito. No sabíamos si nuestros distribuidores iban a resistir, cuánto tiempo iban a resistir, si nosotros podíamos resistir por cuánto tiempo. Entonces, se tomó la decisión de detener la venta. Otro tema fundamental en ese fin de semana fue el tema del petróleo. Se disparó creo que una semana antes el precio del petróleo, se vino para abajo, el dólar para arriba y bueno, se vinieron dando números que nunca nos esperábamos con un dólar creo que casi en aquellos entonces creo que de 24 y cacho 23 pesos cuando estábamos en los 19 pesos. ¿Qué tuvimos que hacer? Bueno, pues detenernos. Primero que nada nos vamos a detenernos, vamos a ponernos nuestros cinturones a revisar que nuestra tripulación esté bien sentada, que la gente que vaya con nosotros pues esté correctamente en sus lugares. Y bien, ahí comenzamos a establecer la estrategia de la contingencia y muy importante el punto 3, la comunicación con nuestro colaborador y con nuestro distribuidor. Como bien les decía, tuvimos que tomar decisiones muy fuertes, muy drásticas y tuvimos que mover gran parte de nuestro personal e incluso gente que tenía 11 años con nosotros, 8 años, gente con una experiencia pues muy importante para nosotros, pero no podíamos seguir volando con la tripulación que teníamos. Entonces, pues se tuvo que tomar la decisión de comunicarles que ya no formaban parte del plan de vuelo, que teníamos que hacer una parada técnica, los íbamos a bajar de la aeronave. Eso sí, orgullosamente les puedo decir que todas y cada una de las personas que salieron de nuestra empresa se fueron con sus tres meses y medio o cuatro meses que les correspondían por liquidación y algún incentivo adicional porque sabíamos que iba a ser una época muy complicada para ellos. Esto fue hacia el 21 de marzo, 20 de marzo el primer movimiento, tuvimos un segundo movimiento de gente hacia el día 15 de abril pero eso nos llevó a que si sacamos una cuenta de haber tomado la decisión con rapidez que fue mediados de marzo a mediados de abril a mediados de mayo ahora que ya estamos en mediados de junio y todavía no logramos despegar como deberíamos pues ya se han ido estos tres meses. Entonces, si no hubiéramos reaccionado seguiríamos teniendo ese volumen de gente y a lo mejor hoy en día estaríamos tomando la misma decisión de tener que recortar gente. ¿Qué hubiera pasado? El pago de esos tres meses y aunado a eso el momento de la liquidación otros tres meses. Es de ahí la importancia de tomar las decisiones en el momento correcto. Nunca es tarde. Yo los invito a que revisen muy bien de qué tamaño es la tripulación que tienen si las oficinas donde donde están despachando si sus salas de exhibición si sus talleres de impresión si sus equipos están subutilizados si sus escritorios están vacíos si sus equipos de cómputo no están con una persona detrás de ella piensen muy bien si deben de seguir teniendo toda esa instalación es momento de recortarnos es momento de eficientarnos entonces bien pues tomada esa comunicación con el colaborador y con el distribuidor en donde le dijimos lo que vamos a hacer es esto y esto bueno pues seguíamos dentro de este plan con elaborar el plan financiero como bien lo dije hubo que revisar la nómina que fue este tema del personal hubo que revisar importantísimo las cuentas por pagar que teníamos que hacer con nuestros proveedores la mayoría de ellos en Asia que venía en tránsito que podíamos detener y que acuerdos podíamos lograr también era muy importante porque sabíamos pues que no iba a caminar a la velocidad que venía caminando el avión se revisó dentro de lo mismo bueno pues nuestros inventarios nuestras inversiones nuestras cuentas por cobrar importantísimo porque bueno pues no me dejarán mentir mis colegas importadores que este es en estos momentos el tema el tema de la recuperación de la cartera les comparto y les les pido que identifiquen muy bien ustedes distribuidores a qué cliente final están vendiendo si ese cliente final de verdad va a tener la capacidad de responderles el pago de antemano es un pago que va a dilatar eso lo sabemos se tienen que hacer situaciones de renegociaciones de cartera se tiene que revisar muy bien a quién se le está vendiendo pero sí ver la gasolina hasta dónde podemos estirar la ruta de nuestro avión pues para poder para poder estar muy conscientes de a dónde podíamos llegar bien habiendo revisado el plan financiero pasamos a la definición de escenarios para determinar decisiones perdón y bien ahí ahí tomamos los diferentes escenarios había que pensar en uno muy pesimista en uno intermedio y en uno optimista yo al día de hoy a mediados de junio que estamos les diría yo esperaba que para esta para esta fecha de junio todavía estuviera más complicada la cosa los digo pues con mucha esperanza con mucha fe como como director de de mi empresa que si bien ha sido un trance muy complicado bueno empieza a moverse empiezo a escuchar con los distribuidores que hay cotizaciones vemos que hay una cantidad de pedidos para nada como veníamos operando pero hay movimiento y eso hace que podamos estar viendo probablemente la luz al final del túnel pero pero muy importante que estemos muy conscientes esto no se va a recuperar desde mi perspectiva ni en todo este año 2020 yo creo que no vamos a poder llegar a los niveles que traíamos y en un escenario optimista yo les diría que nosotros deberemos de estar llegando probablemente en nuestro presupuesto anual pues en un escenario optimista a un 60 a un 65% de lo que pretendíamos ese es nuestro escenario optimista el pesimista bueno pues estaríamos pensando estar alrededor de un 30 35% de nuestro presupuesto afortunadamente logramos adelgazar la nave logramos bajar una parte de la tripulación logramos también negociar situaciones de arrendamientos con nuestros proveedores de aplazamiento de pagos con nuestros proveedores de producto tanto en Asia como aquí en México entonces se logró hablar con los bancos también para renegociar algunos temas de deuda que eran muy importantes bien volvimos a hacer dentro de esta estrategia la comunicación con los colaboradores una vez más con los distribuidores hace casi un mes creo que fue por ahí del día 13 14 de abril tuvimos una reunión con algunos de nuestros distribuidores y también nuestros ejecutivos han estado tratando de hacer estos acercamientos vía virtual con algunos de ellos para comentarles nuestro sentir para que se sepan acompañados que se sepan que estamos con ellos hicimos dentro de nuestra estrategia una implementación un descuento permanente de aquí hasta el mes de agosto una postura de fijar nuestra lista de precios aún sin saber cómo va a estar el tipo de cambio son apuestas muy arriesgadas pero es nuestra manera de decirle a la industria y a nuestros distribuidores clientes que nos han hecho favor de convertirnos en lo que hoy día somos pues es una manera de decirles estamos con ustedes yo los yo los invito a que sean también muy empáticos con su equipo de trabajo y con sus clientes así mismo con sus proveedores es muy importante hace hace algunos días tuve una llamada con un distribuidor amigo de muchos de nosotros una persona que tiene muchos años en la industria Alexis Belón es de aquí de Guadalajara nos levantó un proyecto interesante habíamos hablado un cierto plazo para liquidarlo y en el día acordado vino el pago hablé con él y le dije a Alexis muchísimas gracias por tu pago llegó súper a tiempo de verdad que te agradezco me dice Oscar no puede ser de otra manera somos un equipo ustedes están en la mitad de la naranja nosotros estamos en la otra mitad y para acercar los productos hacia el cliente entonces bien pues este esta empatía que ha surgido entre cliente distribuidor y que ojalá estuvieran distribuidor cliente final más que rivalidad como muchas veces los latinos queremos ver a nuestro proveedor o a nuestro competidor tenemos que pensar en una parte de mucha empatía bien pues de ahí volvimos otra vez a retomar hacia el interior los planes para mitigar el impacto hacia la gente estos estos planes tuvieron mucho que ver con cómo está nuestra gente yo en lo personal traté de hacer un una reunión por Zoom al menos una vez a la semana con todo mi equipo hablo de todo el equipo de promoción con nuestras jefaturas y direcciones se hacía mucho más seguido a lo mejor cada tercer día pero con todo el equipo lo hacíamos tratando de estar toda la semana todas las semanas pendientes de ellos sobre todo para saber cómo estaban cómo estaban en sus casas no era un tema de de oye el negocio y estás vendiendo y estás trabajando desde home office no era más bien para saber cómo estaban tratar de hacer la empatía de conocer si había gente con infección dentro de sus familias y bien te das te das cuenta que yo en lo personal estaba viviendo una pandemia que como a mucha gente se le he dicho quitando de lado la parte económica pues yo sí me volví a aventar otra pandemia este otros dos mesesitos porque la verdad la pasé tranquilo en casa se acabó esa vorágine de viajes de ir y visitar una oficina y otra oficina y hay que ir a ver al proveedor y hay que viajar a las expos y muévete y así de esas eso se terminó por estos tres meses ha sido súper enriquecedor para mí y a la hora que consultaba con mis compañeros de trabajo cómo estaban dices híjole qué pesado se oía que estaban tres chiquillos encima de ellos en la computadora ya llevaban así a lo mejor 30 días 45 días los niños sin salir de casa el marido por un lado o la esposa por el otro lado la incertidumbre de hijo le han despedido gente de la empresa seré yo el que siga en la siguiente en el siguiente recorte son situaciones realmente muy fuertes y en esos planes de mitigación del impacto pues tratábamos de estar con nuestra gente una vez más hicimos la comunicación con colaboradores distribuidores proveedores anexamos una reunión con los competidores en donde tuvimos un pequeño foro con estas cinco empresas que ya hemos mencionado para saber cómo se sienten cómo ven ellos la situación cuál era la tendencia de lo que observaban y bueno ahí se entregaba información interesante un dato interesante que nos compartió Eduardo Segay fue un grupo al que él pertenece dentro de Estados Unidos que también tiene operación en Europa decía nosotros vemos que al final del año estaremos tal vez al 70% de nuestro proyecto de nuestro presupuesto híjole se mencionó también cómo Coca-Cola en España dedicó el total de su presupuesto de publicidad a apoyo para la pandemia en España entonces decías híjole los promocionales no están siendo importantes para Coca-Cola se están dedicando ellos a ese dinero donarlo a la campaña de la contingencia entonces todo eso genera más nerviosismo pero a la vez genera información y genera certidumbre de saber que de alguna manera nos estaba llegando datos por un lado o por otro bien se tuvo la reunión también con las autoridades para saber cuándo nos iban a permitir operar si bien lo conocen la mayoría de ustedes es que nuestros colegas de la Ciudad de México la mayoría de ellos pudieron estar laborando durante el mes de marzo durante el mes de abril durante el mes de mayo intermitentemente nosotros hasta finales de mayo fue que pudimos empezar a operar porque durante todo abril y parte de marzo pues tuvimos que estar cerrados hablamos con las autoridades ellos establecieron unos planes de contingencia unos protocolos a los cuales nos tuvimos que apegar y hasta no lograr certificarnos con los registros correspondientes fue que el día primero de junio afortunadamente pudimos regresar a la nueva normalidad pudimos regresar con el 50% de nuestro personal porque no podemos estar operando al 100% y bien pues nuestro siguiente punto dentro del de este era crear el plan de apertura crear un plan de marketing que ahorita en eso estamos nos estamos rompiendo la cabeza porque a donde hay que apuntarle insistimos que es un tema de supervivencia de mantenernos hay que estar monitoreando la situación general y legal de esta apertura hay que renovar los planes de continuidad del negocio si alguien me dice que los presupuestos de su empresa se van a seguir este año como los tenían planteados pues permítanme felicitarlos conozco dos tengo dos buenos amigos acá en Guadalajara cuyos giros uno de ellos es es un laboratorio de análisis clínicos él está operando a un 85% de su presupuesto y otro es el de la playita quien vende vinos y licores ellos la pasaron mal con la escasez de la cerveza después les abrieron la distribución nuevamente de la cerveza y dice que hoy en día está por encima de su presupuesto a lo mejor alrededor de un 25% ¿por qué? porque la gente en lugar de tomar cerveza empezó a tomar vino blanco y empezó a tomar vinos de mesa y en lugar de gastarse los 18 pesos de la cheve pues empezaron a gastar 60 pesos de la botella o 120 pesos de la botella le vino a dar este brinco en su presupuesto hay empresas que sí dentro de toda esta tristeza ayer escuchábamos una conferencia del doctor Águila donde nos decía está muy mala situación México tiene ya arriba de X cantidad de muertes de contagiados pero también dentro del mismo escenario nos mencionaba Zoom ha crecido de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios entonces dentro del mismo escenario sí sí hay posibilidades de tener crecimiento yo mi recomendación es de verdad ajusten presupuestos ajusten la empresa y seamos muy certeros en donde queremos lanzar el dardo de la venta este es el plan completo el plan global que nosotros en promocionales de occidente ejecutamos no es algo no es el hilo negro no es algo que no conozcan pero bueno se los quería platicar de viva voz para que sepan qué es lo que dentro de esta industria una de las empresas y yo creo que muchas de ellas están ejecutando por favor Alfredo si me ayudas con el siguiente tema por favor la siguiente lámina y bien este este punto esta lámina me encantó es un ejercicio que pude realizar en dos ocasiones y había que hacer la suposición de una vez que pase la turbulencia con qué te quedas y la introspección fue primero que nada en el punto personal con qué me quedo como persona o con qué me gustaría quedarme después de toda esta situación bueno pues primero que nada quedarme con salud primero que nada que nada perdón quedarme sin contagios con mi familia alrededor que esté librando esta situación con mis colaboradores en una situación sana pero también me ayudó a crecer mucho como persona me ayudó a leer un poquito más a estar más tranquilo a dejar de estar tan revolucionado era un tema que por la misma inercia de la empresa y la misma inercia de este mundo por ahí hay una lámina que me encanta muchísimo de Mafalda en donde ella está en un volantín y se ve que va en el volantín arriba del volantín y dice y el volantín tiene la forma del mundo y dice híjole que alguien detenga esto porque vamos muy rápido y nos vamos a caer así nos sentíamos en lo personal así me sentía pero que este este bypass este este esta detención en el camino pues ha sido súper enriquecedora porque me quedo con eso con estar un poco más presente en lo que en lo que debería de estar en el punto físico también me ayudó a poder hacer una rutina a poder estar con los alimentos a mejores horas a ser más puntual a tener mi mi horario de ejercicio permanente y bien pues eso eso también creo que es pues totalmente gratificante ha sido muy gratificante en la parte de la empresa con que me quedaba y yo soñaba bueno pues creo que debemos de quedarnos de pie ser una empresa más útil más flexible que camine de alguna manera un poco más elástica y que no sea como este tanque de guerra que para poderse mover había que girar primero la torreta y luego las llantonas y poco a poquito no creo que el hecho de poder quedarnos con una empresa más flexible pues también es un tema que se agradece entonces yo los invito a que a que hagan este ejercicio es súper enriquecedor y y muy gratificante por favor Alfredo si me si me ayudas con la siguiente lámina y bien pues prácticamente con con esto termino mi presentación nos quedamos para las preguntas y respuestas espero que les haya sido utilidad esta esta charla y creo que este mensaje dice y encierra absolutamente a donde nos vamos a dirigir no abróchense sus cinturones continúa el vuelo pero es literal de verdad abrochémonos el cinturón tenemos que apretarlo en todos los sentidos tenemos que apretarlo en el sentido económico en el sentido de a donde queremos dirigirnos y y bien pues hacerlo de una manera creo que muy consciente y como siempre muy constante yo les agradezco Marina Fredo que estén detrás de esta presentación a mi equipo y bien pues quedo a su disposición para para tema de preguntas y respuestas o comentarios muchas gracias a todos bien 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 importante esta reflexión que nos acabas de poner Oscar porque lo cierto es que no hay una fórmula tenemos que regresar al a lo básico a los recortes y para y saber para dónde vamos y cómo nos movemos entonces si te parece vamos a leer algunas preguntas que tenemos nos preguntan cómo convencer al cliente para que no corte su presupuesto de publicidad en este tiempo de crisis muy buena pregunta por ahí alguna vez hace ya bastantes años alguien mencionó a mayor crisis mayor necesidad de promoción cómo convencerlo pues es donde entra nuestra inventiva pero yo soy un convencido de que debemos de promocionarnos y lejos de escondernos en estos momentos creo que es cuando tenemos que sacar la cabeza y para ello pues es que se que se anuncie nuestra nuestra bandera de nuestra marca sí tenemos otra pregunta ¿qué segmento de clientes finales se han visto más perjudicados y en qué segmento has logrado mantener tu programa bueno como como bien saben nosotros no nos presentamos ante los clientes finales entonces en qué segmento hemos podido mantener el programa hemos mantenido nuestra base de distribuidores nos hemos acercado con nuestros distribuidores de mayor tamaño para que se sepan respaldados que sepan que los apoyamos yo creo que los más golpeados pues definitivamente como como lo hemos visto es por ejemplo las industrias de los cines los eventos las expos los los mismos equipos de fútbol o sea todo esto que que conlleve una un conglomerado de gente pues son los que se han visto más afectados me ha encantado ver por ejemplo el día de ayer tuvimos una un seminario con el doctor águila algunos de ustedes los que fueron a la ciudad de méxico al al evento en mayo del año pasado de promoción este fue un seminario este doctor lo lo impartió y yo le decía este porque nos invitó a un seminario le dije oiga usted que es tan tan hiperactivo que siempre se está moviendo dentro del escenario que va hacia arriba y hacia abajo y hace dinámicas y hace juegos y esto pues cómo va a dar ahora su webinar y bueno ha entrado la inventiva y él ayer nos dio un webinar en el que nos tuvo a 64 personas una hora totalmente atentos y nos tuvo incluso haciendo juegos a cada uno de nosotros en nuestras libretas en nuestros escritorios y ahí entra la inventiva yo creo que estas gentes de los cines aquí en Guadalajara ya hubo algo con un autocinema Cinépolis hizo algo de un autocinema en Plaza Patria están haciendo las plataformas pues están revolucionando pero creo que los más golpeados pues van a ser todos estos que hacían activaciones y por ende nos van a golpear a nosotros porque las activaciones implicaba que se aventaran gorras se aventaran llaveros se aventaran cilindros y bueno pues eso no está sucediendo hoy en día ¿no? ¿Cuáles son los productos que tienes en este momento con menos desplazamiento? Yo creo que son los productos de mayor valor los que pudiéramos pensar que son los de una línea más más prime más premium y lo de más rotación bueno pues todos lo saben es el tema de lo que tenga que ver con la salud nosotros no entramos en el tema de los cubrebocas y todo esto en su momento ahora tenemos algunas cosas que son para la salud pero pero sí creo que los de mayor valor son los que se van a van a complicar tenemos otra pregunta la volatilidad en las cadenas de abasto se habla de ser más locales ¿ves oportunidades para desarrollar portafolios locales con todos estos productos en México? Totalmente totalmente de hecho nosotros algunos distribuidores nuestros que se han acercado a ofrecernos artículos fabricados por ellos ya se les dio la entrada y sí creo que deberá de haber una apertura en ese sentido nosotros sí lo estamos haciendo ya en este momento Los distribuidores esperan que tú los apoyes ¿ha sucedido al revés? ¿esperas tu apoyo de ellos? Sí digo definitivamente que nosotros todos estos 21 años y yo creo que hablo en nombre de todos los importadores hemos recibido el apoyo de los distribuidores sin los distribuidores definitivamente no existiríamos yo pudiera pensar que es un modelo un poquito vamos a hablar como de un espejo imagínense aquel transbordador que existía el Columbia que lo subían en aquellas plataformas que robaban y yo veo como que nosotros como importadores muchas veces fungimos como el como el soporte como el remolque de ese transbordador Columbia que son nuestros distribuidores los ayudamos a levantarse a pararse y que vuelen a la luna o a donde vayan que es con nuestros clientes finales pero también es el mismo modelo a la inversa en donde nosotros como importadores muchas veces la mayoría de ellas somos cargados por todo este grupo de distribuidores que se encargan de llevar nuestro catálogo de llevar nuestro producto a todos los rincones en donde se comercialicen artículos promocionales entonces yo creo que es si esperamos el apoyo de ellos definitivamente y tratamos de estar viendo de qué manera mantenemos vivos a todos y cada uno de ellos porque cada uno de ellos que vaya a desaparecer nos va a cortar una patita dentro de este gran cien pies que somos a la inversa también ojalá que se mantengan todos los importadores para que podamos soportar entre más patitas esta industria ¿crees que es un buen momento para que la industria se fortalezca a través de una asociación? definitivamente digo creo que el objetivo principal de esta serie de webinars va con esa tendencia y el mejor ejemplo que podemos dar es dicen que las casas se barren de arriba para abajo si ponemos en una pirámide en donde el producto llega por las empresas de arriba y es por el por el formato de la pirámide no es porque sean las más grandes pero los importadores a la hora de que los importadores estamos haciendo este esfuerzo a la hora de que los importadores abren sus vitrinas virtuales sus páginas y dejan que en esa página aparezca la imagen de quien dirige a sus competencias pues yo creo que es el mejor ejemplo de que estamos tratando de estar unidos de que estamos tratando de ser sólidos y a la vez invitamos a que ustedes como distribuidores hagan este agrupamiento que hagan este el gremio sé que acá en Guadalajara está viendo esfuerzos me encanta ver eso a mí me tenían invitado en un grupo de distribuidores y yo les pedí por mantener esa hegemonía y esa distancia entre los importadores hablamos un idioma y los distribuidores hablan otro tenemos que mantenernos dentro de esos dos grandes divisiones sí que se haga un gremio sí que existe esta asociación de Ampro pero que exista esta fundamental separación entre los que hablan en un tono y los que hablan en el otro tono sí invito a todos a que te busquen Marina te busquen asociaciones es un momento importantísimo en el que si no estamos juntos como como gremio como mexicanos yo creo que difícilmente va a presentarse otra época en la historia en la que estemos más conscientes y más pues hasta vulnerables con este tipo de situaciones creo que creo que la la unión la hermandad la la necesidad de agrupamiento hoy está a flor de piel bien pues te agradecemos muchísimo Oscar el tiempo que que le has dedicado a este esta charla espero que con este programa de webinars que estamos empezando pueda pueda ampliarse un poco el trabajo de la asociación y la gente se anime a afiliarse con plena conciencia de que permaneciendo unidos vamos a resistir de mejor manera si tienes algo más que agregarnos sí pues nada más para para despedirme de ustedes y para complementar este ahora sí que que este comercial que quiero hacer para para Ampro Ampro como lo dije en su momento para mucha gente es una asociación en vías de extinción afortunada o desafortunadamente esa es la única asociación que tenemos dentro de la industria como tal formada entonces yo los invito a que nos quitemos prejuicios a que nos quitemos ideas a que digamos los que ya estuvimos nosotros estuvimos muchos años dejamos de estar y ahora en este año volvimos a integrarnos a la asociación yo los invito a todos a que se integren con un punto que creo que aquí hace la gran diferencia tenemos un elemento fundamental es Marina Saucedo como 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 presidenta de la asociación en su momento en este momento que no no opera ninguna empresa de artículos promocionales no tiene mucha experiencia en el ramo definitivamente no pero la voluntad y las ganas de haber agarrado el toro por los cuernos y tomar la rifa del tigre pues creo que habla muy bien de ti Marina pero del elemento del elemento al que me refiero es Alberto López Alberto López un buen amigo mío ya de muchos años Alberto es conocido por toda la vieja guardia porque fue director de Big Graphic a nivel nada más no nada más México sino que fue tengo entendido Alberto que estuvo dirigiendo Brasil Oceanía y todo Latinoamérica al mismo tiempo que dirigía México una empresa como Big pues dirigirla en esos niveles yo creo que adquiere muchísima experiencia él en una plática que tuvimos hace año y medio hace dos años hablábamos de lo débil que se ve ante los ojos de los empresarios de la promoción esta asociación le decía Alberto en realidad para que esto camine quien la tiene tiene que dirigir tiene que ser alguien que no tenga injerencia con ninguna empresa ni con importadores ni con distribuidores porque lamentablemente cuando viene un evento de Ampro que consigue presentarse vamos a decir en Coca-Cola en Pepsi-Cola en cualquier institución grande en cualquier cliente triple A pues si yo la dirijo la asociación yo como Oscar voy a decir vengan y consuman el catálogo de promoción y si la dirige Eduardo Segay va a decir Promoline es lo último en el en el mundo esto es lo mejor es lo premium y cualquiera de nosotros pues porque somos humanos queremos jalar agua para nuestro pozo eso es algo que tenemos intrínseco en nuestra en nuestro ADN siempre tratar de sacar algo algún beneficio para nosotros en el momento en el que Alberto está como parte del consejo no sabemos si va a estar como presidente no sabemos si va a ser el director a la hora que una persona con ese perfil desinteresado y que nada más prepondere su interés en que la asociación crezca yo creo que en ese momento si aspiraremos a tener una asociación guardada toda la proporción con el PP ahí de Estados Unidos o con el PSI de Europa creo que es un es este un momento muy importante para que de verdad hagamos el compromiso como agremiados de afiliarnos a esta asociación y bueno pues qué bueno que aquí apareces en pantalla Alberto bienvenido y pues bueno de mi parte nada más muchísimas gracias gracias a todos por su atención y dejo la palabra a mi estimado Alberto pues antes que nada muchas gracias Oscar por las porras la verdad es un honor y es un placer poder participar en este en este webinar como bien lo dijo Oscar la idea es como entre todos podemos reconstruir la asociación como podemos hacer un frente común ante una situación tan complicada y creo que vamos en el camino correcto creo yo que en las próximas semanas estaremos buscando tener ya contacto directo con cada uno de ustedes que han hecho el favor de conectarse el día de hoy para que poder compartir el plan más a detalle nuestra idea también como Marina lo comentó en un principio es hacer una serie de webinars donde podamos compartir la experiencia de los principales jugadores en este segmento hay mucho conocimiento hay mucha experiencia en las empresas que conforman a este mercado yo creo que hoy tuvimos un muy buen ejemplo al tener en Oscar alguien que nos ha compartido esa experiencia de tantos años entonces pues desde aquí reciban una invitación a participar y estaremos en contacto con ustedes en las próximas semanas muchas gracias y Marina te dejo la palabra muchísimas gracias sí en algunas de las de las conversaciones que hemos tenido de reuniones que ha convocado la asociación lo que he comentado es que la trayectoria de la AMBRO tiene 26 años una persona no puede adjudicarse el nombre o la representación de un organismo que está para representar a un gremio nos toca pasar nos toca ser temporales y yo creo que independientemente de la experiencia que tengas en este campo si es cierto que tiene mucho que ver las ganas y la disposición que tengas para trabajar por una industria yo creo en las asociaciones absolutamente de no ser así no hubiera no me hubiera permitido participar y creo que que tiene una labor muy importante una asociación a la hora de trabajar con una industria con un gremio y con un equipo de empresarios los invito a todos para que se afilien para que se acerquen para que nos conozcan en este momento vamos a estar trabajando vía remota porque así es como lo estamos haciendo todos y acérquense y que no que no nos gane esa creencia de que esto ya está pasando y que esto ya fue algunas veces algunas veces decía mi padre el caballo más viejo da el salto más alto ¿no? entonces pues los invito a todos para que para que se acerquen a la asociación para que se conviertan en socios y seamos un equipo mayor y trabajemos por esta industria si no tienen nada más que comentar desafortunadamente el tiempo de el tiempo de nuestra charla llega a su fin en nombre del consejo directivo debo agradecerte Oscar por el tiempo que dedicas para esta charla de igual manera gracias a nuestros amigos de G4 OCD por Promotional y Promoline por el apoyo para la realización de este primer webinar y nos dará muchísimo gusto tenerlos en próximos eventos como este gracias Alberto siempre por el apoyo y solidaridad que has mantenido para la asociación para el gremio y gracias también al consejo directivo gracias Patti por tanto trabajo gracias Leo por estar siempre dispuesto gracias a quienes han participado en la medida en la que en la que les es posible y tendremos también agradezco a Central Interactiva por las facilidades para la realización de esta transmisión y tendremos más hay un tema que nos tiene en vilo a todos que es la nueva normalidad fiscal espero que se unan en nuestro próximo webinar y me dará muchísimo gusto vernos pronto y vernos en próximos eventos hasta pronto gracias Gracias por ver el video.